Hola amigos, soy Madeva Nataraj de Tantrans y quería invitarlos a todos a participar de la gran celebración que va a ser Oceanic Festival este año, 2017. Como todos los años vamos a tener procesos de meditación hoyo, danza, masaje y mucho más. En Oceanic, que es un espacio en América Latina donde toda la energía del amor y la meditación que nos legara hoyo se reúne. Vengan a Fortaleza y compartamos juntos. Yo soy Nataraj, voy a estar compartiendo el masaje Tantrans y la danza Tantrans con todos, pero además hay muchas, muchas más personas para celebrar con nosotros. Vengan, los esperamos. ¡Gracias!